¡Oh! ¡Wow! Escúchame ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión os voy a dejar una partida que he jugado hace nada, hace escasos minutos con dólar, ¿vale? Es una partida en la que nosotros queríamos hacernos una gran partida de kills, la estamos buscando una partida en dúo con muchas kills y decimos vamos a ir a pisos, a eso sacamos 25 o 30 kills entre los dos, que son partidas que molan de ver ¿Caímos en pisos? Solos, bueno casi solos Pero luego hubo mucha pelea y el final el título, o sea, el título del vídeo la miniatura y todo, no es clickbait no es nada, es increíble, impresionante y lo mejor que he hecho yo en este videojuego hasta la fecha, no quiero ahora mismo que le deis un like ni que os suscribáis, quiero que lo veáis y nos vemos ahora Yo he quedado en el castillo bastante rápido De hecho creo que hemos venido a pisos Te lo juro ¿Solo? No puede ser No puede ser que esté mal No, no, hay gente segura, escúchame, hay gente segura Viene un módulo Aunque tú no lo veas, están ahí ¿Dónde están? Acaba de venir uno Está aquí ¿Pero dónde cayó? En el medio Me gusta porque eres una persona súper explícita ¿Dónde está? Está aquí ¿Dónde cayó? En el medio Está en el medio De la nueva casa Eso lo es él, ¿eh? Ese es uno mega Luego de su amigo creo que no existe No, no, no No he escuchado romper algo por ahí No, no era él Pero tengo dos lanzaderas Podríamos usar una para Movernos por Lógica dolar Eh, le pego un tiraco chaval de 5 De la cabeza De la escopeta ¿Eres tú? Hostia, se lo estoy quitando vida Sí, 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 es que está ahí metido ¿Rompe? Yo creo que lo estoy jodiendo Buena No lo veo ¿Ese has sido tú? Sí ¿El del Franco? Sí, ese sí ¿Dónde ibas? Se ha tirado al suelo del todo O sea Sí, está bajo, bajo, bajo Del todo, ¿eh? En plan Se ha encerrado ahí Que, bueno Hay quien lo saque Lo veo Se está curando Marga 24 Tiene la Thompson, tío ¿Eh? Por favor Esa poca confianza en mi persona Tenía la Thompson Y una legendaria Pesada, ¿eh? O sea No iba mal O sea Que ya me has espantado El tío que iba a matar Ya, bueno Ya son dos Ya, pues uno Uno está caído Vale, son dos Ah, son tres No, son dos, tíos Ah, vale Son dos, tíos Me ha dado un aire Te han dado bien dado Sí, pero al colega me lo cargo Que quiero su loot Bueno ¿Quieres pesada? Ya tengo una, pero otra razón Pues venga, porque aquí hay dos Y yo tengo una también, pero también quiero otra O bueno, no Voy a ir con la Thompson y pesada voy a ir Ah, si quieres No, 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 vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Pues se están pegando con otros Y el de arriba lo veo LOL ¿Qué me ha dado? ¿Te han matado? Hay uno arriba en la escalera No sé si lo viste Sigue ahí en la escalera el tío Vale Perfecto He salido aquí, tío Es que había uno ahí arriba En esa rampita de arriba de la montaña Sí, pero aquí en la escalera A ver, está casi muerto Le deja súper muerto Ok 21 más se llevó Másima Eh, tienes T4-2 No, no, tío Vale, el de abajo ha muerto Nosotros estamos aquí Vale, el blancazo Al de arriba, ¿eh? Vale, igual El de arriba yo, Frank Tiene esa escala aquí Vamos para allí, ¿no? Buah, qué descalza hay aquí, tú Vente, vente, vente Voy, voy, voy Voy a tirarme esto, ¿vale? Si quieres, dame a mí el bot aquí Pero, pero, pero Te tiro ahí, me dice que... Tengo, tengo, tenía dos, sí Vale, vale, lo llevo yo si quieres Vale, vamos para allá Lo llevo muy bien, ¿eh? Ahora mismo Vale, pues vente conmigo Porque estos tíos siguen aquí Pero han bajado, ¿no? Se están peleando No, no están aquí Vale, detrás nuestro donde estábamos Había gente Y de hecho que no Están ahí los dos, mira Esto casi muere Ok ¿Rompen el techo? Bueno, niño Bueno, vamos al punto No Ah, mira, yo he peleado Dios, es que C4 es ahora mismo, tío Están muy fuertes, ¿eh? Con las nuevas explosiones, tío Eso es, es de locos ¿Qué coño? ¿Vuelvo? Una pierna, ¿no? 34 lleva 34 otra vez Aquí tienes de todo, ¿eh? O sea... No, no, si ya tengo de todo Si necesitas algo, te aviso O sea, aviso No, 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 tengo Tengo de todo No lo veo, tío Veo las barras Y de otros dos arriba, supongo Muerto Buenísimo Buenísimo, tío Qué guana Ahí está el Timur, chaval Uff, hay mucho loot ahí abajo, ¿eh? Si quiero venir ¿Hay lanzagranadas? Ah, a ver... Si, no hay lanzagranadas Está aquí dos Aquí, ahí... Escucha, me gusta Toma Toma, toma No, pero bueno Tengo 67 vídeo Tampoco No he empezado No he quedado No he quedado un tío, ¿eh? Solo un... Vale, escúchame, escúchame Escucha Tengo una cosa Que me molaría probar antes ¿Sabes qué es? Supréndeme Esto nunca lo he hecho De momento, ¿eh? ¿Que te lance como una granada? Está rotillo, ¿eh? Está... Está en la mierda, tú ¿Qué cojones? Va Tienes franco, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad saber? ¿Tienes a ver? ¿Última kill? ¿Última kill, dólar? 3.60 no uso Fuera de atrás, no lo veo Mírame ¿Me ves? Mira la punta Sí A ver, lo veo, lo veo Ya lo he vuelto a perder Esta, esta debajo nuestra Uff Bueno, te he dado, chaval A ver ¿Qué haces usando mi cama? ¿Qué es eso, eh? ¡Uff! ¡Buah! Escúchame ¿Casi? ¿Cómo casi? Le has rozado la pierna Al lado, ¿no? Mira esto, bro Mira esto, bro Ah, que se va teniendo Oh, oh, oh ¡Qué buena, tío! ¿Cómo le has dado? Tienes 60 no uso Dios mío ¡Qué buena! Chicos Ahora que lo habéis visto Un like Y suscribiros al canal Para más retos así Para más información De la nueva actualización Para vídeos diarios Para todo O sea, si no estás suscrito No sé qué lo haces Y no sé qué más deciros Chicos Ya sabéis que os quiero Os adoro Os compro un loro Me ha encantado esta jugada Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chau!